Buenas, mi nombre es Martina Mendieta. Tengo tres hijos en el San Agustín, uno en onceavo, uno en décimo y uno en primer grado. Hace 14 años, cuando estábamos contemplando qué colegio íbamos a meter nuestros hijos, lo invitaron a conocer el colegio. Cuando entré al colegio, realmente solo observar, mi marido y yo estábamos como que este es el lugar para nosotros. Era un sentimiento de hermandad, de una familia, una comunidad entre los profesores, los alumnos, la facultad, hasta el equipo de mantenimiento. Todos se saludaban, todos conocían a los alumnos y realmente ese es el ambiente que nosotros buscábamos para nuestros hijos. Las clases eran pequeñas, queríamos también esa atención personalizada en la parte académica. El programa era súper enriquecedor, el programa académico, el core knowledge, que también era algo que buscábamos. Y también el tema de la religión, nos encantó. A partir del primer grado, los niños van a misa con su clase una vez por semana, que para nosotros era como el regalo más grande que el colegio nos podía dar. Entonces, realmente tenía casi que todos los cheques que nosotros buscábamos, pero amplificados. Desde el inicio, yo me quería involucrar en el colegio. Gracias a Dios tenía el tiempo en ese entonces. En mi segundo o tercer año ya, como familia familiar del Colegio San Agustín, yo decidí meterme en lo que es la Asociación de Padres de Familia. Y realmente fue una experiencia súper linda porque uno participa en todas las actividades del colegio. A mis hijos les encantaba ver a su mamá en el colegio. Me encantaba sentirme como parte del colegio. Realmente el sentido que vi era una colaboración entre el colegio y los papás. En ese sentido, fue súper lindo porque uno se da cuenta qué tan accesible también es el colegio para un papá. Yo me acuerdo como una novedad. Cuando mis hijos estaban chiquitos, tenían el iPad Lab, que era como un laboratorio móvil que tenían todos los iPads. Y me acuerdo que mis hijos mayores lo veían como lo máximo en ese entonces. Y ahora, cuando llega Mateo a la casa y me habla de coding, a sus seis años, digo yo, increíble cómo hemos ido evolucionando porque realmente en el tema de tecnología sí se ha desarrollado un montón. Ha sido distinto, pero interesante. Porque, digamos, en el caso de mi hija, que siempre ha sido muy enfocada académicamente, ahora, a medida que el colegio va evolucionando, pues, han abierto diferentes electivos. Hay más AP Courses. Entonces, ella ha logrado experimentar un poquito en cada uno de ellas. Y ella misma va como discerniendo, esto me interesa. Primero, yo invitaría, ¿verdad?, que vengan a conocer el colegio. Creo que con solo venir y sentir el ambiente, ver a los alumnos, observar cómo interactúan entre ellos, entre los profesores, ver esa comunidad, creo que el colegio en sí dice mucho, ¿verdad?, por solo su ejemplo. Pero, si me preguntan a mí personalmente por qué yo recomendaría, quizás antes les hubiera dado una lista de razones. El tema de la religión, esa atención personalizada, la parte académica, que es súper enriquecedora. Pero ahora les puedo decir de corazón que sencillamente solo pregúntenle a mis hijos. Porque mis hijos quieren muchísimo su colegio. Les encanta la experiencia que han vivido. Y realmente para mí ese es el resultado más valioso. Saber que ellos han disfrutado de su tiempo, han aprendido, han sentido un apoyo emocional. Y que se sienten que ya están listos para la próxima etapa de su vida. ¡Gracias!